Tocó salir a caminar a Rocky Estamos trabajando el caminado junto Que no se atraviese entre las piernas Que no se atrase y que no se adelante Stay Rocky Voy Le damos algo de estímulo Para que lo vaya disfrutando y lo vea como algo positivo ¿Listo Rocky? Junto Vamos Recuerden que en el caminado debe ir a la altura de nuestras piernas No adelantarse Para saber que es lo que está pensando y hacia donde se tiene que dirigir Vamos Rocky Se corten la correa, no la traigan muy larga Para que eso evite también el que se esté cruzando Pueden hacer sus pasos largos Y con eso evitan también que se atraviesen el camino El estímulo con la voz es Es muy importante Que voy Ver y nada es Vamos Rocky Aproximadamente con ellos caminamos entre 1 y 2 kilómetros Dependiendo del tipo de comportamiento que se esté trabajando Ya que son perros de patitas cortas Y no es conveniente Llevarlos al extremo o forzarlos demasiado Es de acuerdo a cada tamaño de cada uno de los perros El tiempo que le dedicamos en la caminata Para no llevarlos a un extremo A un punto de quiebre también Muy bien Rocky It's very nice ¿Listo? Junto Vamos Rocky Las mañanas O las tardes Ya que está anocheciendo Son los momentos ideales para salir a caminar No salgas cuando el sol está muy intenso Ya que puedes quemar sus patitas Inclusive llevarlos al agotamiento Seguimos trabajando Good boy Rocky Very nice It's great It's great It's great It's great It's great